El Limo de Limonero El Limo de Limonero El Limo de Limonero El Limo de Limonero Bueno, realmente fue porque quería tener nuevas experiencias. Siempre me gustaba conocer nuevas cosas, tener nuevas experiencias. Por lo menos con Pelomalo fue mi primer papel principal porque los otros trabajos que había hecho eran comerciales, un videoclip, extra películas, cosas por el estilo. Y principalmente por eso, también porque desde pequeño hago eso de la actuación y me parece algo divertido, algo que me gusta. He aprendido que muchas vuestras, que la película por sí sola tiene una moraleja. Eso también me ha hecho reflexionar. Con muchas cosas, pues reflexionar no, sino más como aprender. Que hay que aceptar a los otros, no importa qué tan diferentes sean a ti. Siempre hay que aceptarlos. Fue algo muy jocoso porque estábamos haciendo unas pruebas de cámara. Y de repente, creo que, ya no me acuerdo muy bien, creo que me estaba mostrando solo hacer esto. Por todo empezó todo. Con este empezó todo. Entonces, también en ese momento tenía una pierna fracturada. Entonces pregunté por qué y poco a poco empezamos a dialogar y fue como, encajamos. Porque tuvimos una, así de simple, nos hicimos amigos inmediatamente. Bueno, todo el rodaje en general fue muy bonito porque todos trabajábamos en armonía. Porque todos éramos amigos, no había conflictos. Hizo que todo fuera más fluido. Me gustó mucho, fue la fiesta al final del fin de rodaje. Porque todos nos estábamos divirtiendo. Para mí, no fue tan difícil interpretar al Junior porque, a través de que estábamos en situaciones muy diferentes. Eso fue, pues, yo y Junior somos muy diferentes. Pero muchas diferencias ya no estuvieran si no fuera por la situación en que él se encuentra. Que son los conflictos con la mamá que tiene que afrontar eso. A cualquier costa, porque cualquiera quiere el amor de su mamá y él no lo tiene a su disposición. Y él trata de que eso suceda. Y tras que entendía cómo era Junior, cómo estaba en su situación, siento que para mí fue muy fácil interpretarlo. Aunque tengamos tantas diferencias, por lo menos, a mí me gusta mi pelo y el Junior no. No.